Es la única música que me ha llenado a mí, en la cual yo me siento satisfecho y en la cual sé que estoy cumpliendo un propósito que es glorificar a Dios. Señor, como el que viene a Guatemala, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. ¿Cuánto le celebran? ¡Oh, sí, Señor! Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Cantará Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel De vos se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Levanta tu voz fuerte y digo El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos se oirán El cojo saltará Con el alba lanzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Dile que me digo mi hermano Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo ¡Fuerte! El choo a la mar Que nos proseguía Y me picaba El choo a la mar El choo a la mar Que nos proseguía Y me picaba El choo a la mar El choo a la mar Los carros del faraón ¡Dilo! Aleluya Mi padre es Dios Mi padre es Jesús Y yo le exalto Padre es Dios Y le exaltaré Padre es Dios Y yo me exalto Padre es Dios ¡Oh, sí, Señor! Yo a la mano ¡Sí, Señor! ¡Exaltamos, Señor Jesús! La, 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 la... Yo más mi guerrero Yo más mi guerrero Levante ese grito de guerra conmigo Y con mi alabanza pelearé Y después mi guerra sin dolor de Dios Danza y bandero lloraré Y después mi guerra sin dolor de Dios Sin balo y trompeta sonaré Y después mi guerra sin dolor de Dios Dilo fuerte, con fuerte y alta voz Yo gritaré Levanta tu grito la guerra Aleluya 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 Señor Aleluya Señor Te alabamos Padre Te alabamos Señor Tú peleas la guerra por nosotros Oh sí Gracias Señor, gracias Señor confesamos que la guerra está ganada En el nombre de Jesús Que por esa cruz del Calvario Señor Hace dos mil años Tú nos diste la victoria Y ahora somos más Más que vencedores en Cristo Jesús Cuando dicen amén Aleluya Aleluya Dilo conmigo Gloríficate Señor Gloríficate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Gloríficate Señor Gloríficate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Es el amor Si quieres ese Rey Que se viste de poter Es elオva de los ejércitos Es van de guerra Fuerte y valdicto Es un poderoso Vencedor En batalla Gloríficate Señor Glorifícate Señor y que todos tus enemigos caigan ante ti ¿Quién es ese Rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo Vino como siervo pero vuelve como Rey Venga, no hay un banco, no es para que buscar Vino como siervo pero vuelve como Rey